Muy buenas chicas chicos, soy JMG y estamos en Bus Simulator 16 Bueno, vamos a cumplir un objetivo y vamos a hacer pues una rutita con el nuevo autobús que tenemos Para conseguir el último objetivo para poder desbloquear una nueva zona en el mapa Ahí lo tenemos Quitamos esto Empezamos a salir Y tengo que decir que ya he configurado bien el volante para que no tener los problemas que tuve en el vídeo anterior Vamos a poner los limpias Aunque no se para que los voy a poner porque realmente es que no sirven de mucho Ponemos esto, nos bajamos un momentito a cerrar la puerta Vamos rapidito No sirven de mucho porque la lluvia pues ya lo habéis visto que no está Ahora No está pues bien detallada Pero bueno, por lo menos tiene un poquito de climatología Y podemos hacer pues tener diferentes como visiones de cambios de tiempo Venga, vámonos Por cierto, voy a encender las luces Ahora Voy a cerrar las puertas Y lo bueno que tiene este autobús es que tiene tres puertas Vamos a parar Bueno pues aquí está lo primero que os decía Yo llego ahora aquí y directamente ya con el volante Puedo poner el freno de parada Vale, dos normales semanales 66 euros por favor Me paga con 70, le doy 4 Ahí lo tiene Muy bien caballero Un billete normal Vámonos Un billete normal Me da 5 Te devuelvo 80 Hacen 3 y 2 Apañado Pues nada No viene nadie más Cerramos Y nos vamos Bueno pues espero que os guste el vídeo Porque no sé Está guapísimo el simulador Tenían que mejorar un poquito los gráficos Pero está muy guapo Vamos a ver la siguiente parada Pues no la tenemos que tener muy lejos Vale, está aquí a la izquierda Están verdes, están verdes No cambies Va la leche Me estoy volviendo un conductor Autobuser de la leche Os lo digo Vamos por favor Salgan del autobús Vale, un viaje normal Me da 5 Pues volvemos 80 Más 2 Apañado Vale, no viene nadie Cerramos Y nos vamos Bueno, como veis Es muy rápido Ya cuando le tienes pillado el truquillo Vas ahí a tope Dices, venga Pim, pam Y a toda velocidad Vale, se acaba de poner verde el semáforo De lujo Es que le tengo que tomar ya hasta las medidas No señora Que la atropello Uy Le voy pisando a tope al autobús Es que A fondo siempre El acelerador a fondo Viene una furgoneta Viene un coche Tengo que parar Tengo que parar Si no hubiese venido ese coche Hubiese salido a toda velocidad A ver la furgoneta esa Ahora Madre mía Toda la leche, vamos 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 ahí Justo a tiempo Bueno Las paradas las estoy haciendo muy muy rápidas Es decir Tengo a lo mejor 4 minutos A ver Dos billetes estudiante Son 2.80 Y 20 hacen 3 Y 2 Corriendo Ala A ver No viene nadie Perfecto Vámonos Bueno Bueno también Tengo que deciros Que ahora se me va a abrir La zona residencial Así que Vale Tenemos una parada Por aquí cerquita Eh Vamos a poder Lo que es decir En el próximo vídeo Seguramente Ya poder ir A una zona nueva Y Va a estar muy guapo Queja por velocidad Vale A mi noro A mi noro Madre mía Se me quejan por ir rápido Y todo Luego se quejarán Cuando no lleguen a la parada A tiempo Un viaje normal Claro que sí Caballero Me da 5 Te devuelvo 82 Apañado Venga Siguiente Uno normal Venga Pues otra vez 82 Apañado Pim pam Toma la casita Venga Vámonos Eh Chapamos puertas Quitamos el freno De estacionamiento Y nos vamos Bueno No es el freno De estacionamiento Es el freno De parada Vamos a Poner la velocidad Ahí va Espera Espera Que para el motor Lo de la velocidad Donde está Está aquí ¿No? Es que este autobús Es diferente Han cambiado Lo que son los botones Con el autobús Anterior Una señal Menos Esa es mía Pues no No le tengo Tan bien Pilladas las medidas Vamos a ver Si pasa el último Vehículo Vale Para Y nosotros Tenemos que girar Si no me equivoco A la derecha La parada La tenemos aquí Vale ahí Mírales Ahí con el móvil Dos pasajeros Si claro que si Caballero Un ticket Un viaje normal Me da el 5 Eh 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 Espera 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 Que tengo que devolver más Que no te quiero timar Caballero Vale Cerramos puertas Y nos vamos Hay una ambulancia En la parte de atrás Por cierto No se si le tengo Que echar combustible Al autobús No tengo ni idea Voy a dejar pasar La ambulancia Vale ahí está Por aquí creo que vinimos En el viaje anterior Esta ruta Pero no os preocupéis Que para el siguiente vídeo Ya cambiaré la ruta Porque iremos a la nueva Zona También tener en cuenta Que estoy cumpliendo Objetivos Estoy ahora mismo Yendo a las misiones Principales Los objetivos Y es lo que Lo que estoy haciendo Entonces a lo mejor Alguna ruta Pues se repite un poquito Tenemos que girar Aquí a la izquierda A ver los pasajeros Bueno parece que van bien Los pasajeros Les he tenido que poner El control de De velocidad Por el tema Para que no se me quejen Por cierto Estos botones Ah vale Para atrás La neutra La directa Vámonos Vámonos La siguiente a la izquierda Rápidamente Esta parada Que paguen Que paguen más No 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 es culpa mía No es culpa mía Es culpa El del coche Que se ha puesto En el carril Contrario Lo que es decir En el lado derecho Para meterse A la izquierda Si te pones Si te pones en ese carril Es para girar A la derecha Así que eso es culpa Tiene No mía La cosa es clara ¿Se puede echar combustible? Llevamos tiempo Es que no sé Si meter el autobús No lo sé Si se puede echar La cosa es que Me lo marca el GPS La gasolinera Así que supongo Que si se podría Vamos a hacer La última parada No era aquí No Voy a parar Por si acaso Creo que aquí No tengo parada Pero Si mirad Se ha bajado Una persona Se han bajado dos Vale Pues lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Porque venían Venían aquí Dos personas Vamos Písale 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 Ese semóforo en verde Está tremendo Me está encantando Muchísimo No es que lo comparemos Con ETS2 Ni con ETS Pero no sé Está bien Está muy raro Vale Vamos a la última parada Ponemos emergencias Paramos aquí Ponemos el freno Abrimos puertas Y nada Ya se baja aquí Todo el mundo Y nos vamos a la base Para ir más rápido Voy a hacer Lo que es la intro Que vamos directamente Al final A ver Rendimiento bien Ingresos de esta semana De acuerdo Por lo menos No estoy en números rojos Vale Vale bueno Ingresos por la ruta Ingresos por publicidad Ingresos por venta De billetes Madre mía Los billetes Lo que valen Bueno pues Hemos tenido Un buen nivel Esta semana Vamos a ver Un poquito Los objetivos Transporte público Tiene una ruta Al menos dos paradas En cada uno De los distritos Consigue un nivel De reputación 7 Bueno esto se consigue Jugando básicamente Tiene al menos Tres rutas diferentes Que tus conductores Y tú recorreréis La semana pasada Haz que todas tus paradas Formen parte De las rutas Que recorriste La semana pasada Vale Esto lo voy a tener Que estudiar un poquito Esta última Pero me Cuando cumpla Todos estos objetivos Me abrirá El El distrito Moderno Que sería Este de aquí Que sería otro distrito Bueno Diferente y ya está Tengo que mirarlo El tema de las compras Y todo eso Lo tengo que mirar Porque No sé si es para los peatones O Para las personas Que Que transportas O que Vamos a ver Vamos a mandar aquí A Anita La vamos a mandar A hacer esa ruta Y ahora vamos a hacer Pues Podría hacer una ruta Rapidita En los dos distritos Vamos a crear Una ruta nueva Empezamos Aquí Al lado de la base Vamos aquí Vamos aquí Aquí Vamos a tirar Todo el resto Por aquí Estaríamos ya En el distrito Residencial Que sería ese Si si Ese es el distrito Residencial Vendríamos aquí Aquí Y pararíamos Bueno no No hace falta Que lo haga tan grande Vale Mirad No hace falta Porque podemos parar El autobús Lo que es Llegado Vamos a tirar aquí Que no lo hemos visto Esta zona Y tenemos otra parada Justamente aquí arriba Vamos a terminar Aquí Bueno pues Venga Vamos a Guardarla Y la vamos a conducir Cogemos el autobús Este Que tenemos El grande El último Que hemos conseguido El que tiene Tres puertas Hoy es festivo Muchos turistas Quedarán comprar billetes Vale Perfecto Tenemos un día interesante Pues vamos a tomarnos Ese café Ahora si que van a empezar Las cosas buenas Si hay turistas La ciudad está en fiestas Pues posiblemente haya Tengamos el autobús lleno Vamos a tener el autobús A reventar Vale Vamos aquí Abrimos aquí Procedemos al arranque Como siempre Luces interiores Vamos a parar No se si tiene Conducción libre Vale Tengo que mirarlo Porque si tiene Conducción libre Estaría muy chulo Es decir Yo cojo el autobús Y digo Me voy a A ver la ciudad Sin tener que ir A hacer ningún tipo De parada Vale Pues nada Cerramos puertas Quitamos freno Una de las puertas Se ha atascado Vale Pues esperan un segundito A ver Que es lo que ha pasado La última puerta Se ha bloqueado Pues le damos aquí Desbloqueamos la puerta Y volvemos a hacer el bloqueo O en la leche Que grande es El autobús este Vámonos Vámonos de ruta Bueno pues mirad Como está la parada Está a reventar Uff La de personas Que hay Va a estar interesante La ruta De hoy A ver Billete solicitado Un estudiante semanal 26 Me das 30 Pues 4 Abañado Dos viajes Normales Vale Me das 5 Son 60 céntimos No Te he dado de más Eh Ven aquí Ven aquí Devuelve mi dinero Me he equivocado Pensaba que eran 10 céntimos Eh Dos billetes normales He perdido ahí Unos céntimos Vale Me das 5 Son Ahora sí Madre mía Eh Un viaje normal Vale Tengo un coche de policía Ha pasado Ha pasado bien Sin problema Viaje normal Eh Son 2.20 Esto hacen 50 Esto hacen 3 Y 2 Apañado A ver Algo de más No Todo está ya Pues vámonos Vamos a ir sin control de velocidad Para darle un poquito de chicha Al autobús Siempre y cuando No se nos quejen Los Los pasajeros Vale Tenemos una ambulancia Pongo emergencias Para dejarle pasar Pasa 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 Ahí está Tenemos que girar aquí a la derecha No se Está tremendo A mi me gusta el simulador Más adelante probaré el Onsi Pero tengo que deciros que los DLCs son muy caros Valen 30 euros cada DLC Eh Está Mallorca He visto que está En tema de Japón No se Está chulísimo Pero La leche Son caros Eh Los DLCs son muy caros Mirad Está llenita Las paradas Hoy vamos a ganar Dinerito Eh señora Usted me ha tomado Me ha timado 90 céntimos Madre mía Eh Dos viajes normales Ha sido culpa mía Eh Me he equivocado yo En darle la vuelta Vale 60 céntimos Apañado Caballero Un viaje normal Eh Ah me ha dado Me lo ha dado justo Vale Un pensionista Viaje normal Eh Pues son Esto hacen dos Y ocho Apañado Perfecto Vámonos Pues es lo que os digo El Onsi Tiene buena pinta Pero Cuidado Es que los Los DLCs Son caros Son muy caros Bueno pues Ya tenemos que ir Dirección hacia La zona nueva La zona Residencial Y a ver Que tal está Mirad Mirad Aquí tenemos Eh Una tienda Segura Es que se tiene que poder Entrar en la tienda Seguro Si me bajara del autobús Seguro que podría entrar Vale Vale Un viaje normal Semanal Son 33 Me das 35 Dos Apañado Vámonos La leche eh Le he pillado bien El truquillo Al juego Lo que mola Es que estamos en ciudad Sabéis Estamos en una ciudad Entonces puedes Pisarle más Al autobús Puedes ir más rápido Mola Eso mola bastante ¿Estoy tardando más De lo normal Me dice Madre mía Chaval ¿Qué está? Vale Tengo que Tengo que hacer Una parada ¿Quién es el que está? ¿Quién es la que la está liando? Era una mujer ¿Eras tú? No, tú no eres Esta está con el móvil No sé qué pasaba Que Estaba alborotando El autobús Eso es una cosa Que no había visto nunca Pero bueno Diciendo que llego tarde Pero si voy Con tiempo de sobra Que llego tarde Me dice Pues mira Te meto así Una de rally Chaval ¡Aaah! Cupa mía Por hacerme el flipao Eso ha sido Por hacerme el flipao Y conductor Es agresivo Vale, vale Ya Prometo conducir bien A la señora La que está tocando la merita Es que se va a tomar por culo Buena cantidad de peña que hay hoy Voy a tener que bloquear las puertas traseras Y solamente abrir la delantera Porque estoy viendo que mucha gente se sube por la parte de atrás Bueno, estamos en la zona residencial No he parado ahí en el CEDA Vámonos ahí dando callita Os prometo que cuando te hayas desbloqueado todo el mapa Voy a hacer una vuelta al mapa completa Con el autobús Va a ser la leche ese vídeo ¡Hala! Todo el mundo A tomar por aquí Vale, pues ya está Todo el mundo se ha bajado No queda nadie dentro Está vacío el autobús Y voy a ir a esa tienda O lo que sea eso de ahí Porque quiero saber si puedo comprar algo Simplemente quiero saberlo Si puedo comprar algo o no Vale, vamos a girar La tienda tiene que ser en la esquina Si no me equivoco Es una gasolinera Vamos a ver ¿Puedo entrar y echar combustible al autobús? O simplemente es decorativa Valiendo Abro la puerta Un segundito Voy a cerrar las puertas Espera, espera, espera Esas cerradas Y esta cerrada desde aquí No quiero que me roben el autobús No A ver la gasolinera No No se puede hacer nada Pues yo creo que esto es decorativo No sé por qué motivo está No tengo ni idea No sé por qué está así Si no puedes Echar combustible ni nada Bueno, pues le vamos a dar a terminar la misión Y nada chicos Llegados a este punto Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y continuaremos en el siguiente episodio A ver si podemos desbloquear La zona De El distrito moderno Para poder verlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!